Este bueno, primero vamos a analizar este programa. Dentro de este programa lo que tratamos de hacer es un programa que va a contar el número de personas que nosotros queramos evaluar y que estas personas pasen, bueno, acrediten el rango o la condición que nosotros establecimos y primeramente empezaríamos declarando nuestras variables este, que hagámonos por pasos primero, como vemos en esta parte declaramos x como algunas decisiones y como el número de veces que va a realizar la operación que diga n como número de veces para que va a realizar la operación y como nuestra operación que se va a repetir h como otra variable para futuras decisiones dentro del programa y bueno, aquí vemos la estructura más o menos que son como un for y después dentro de ese for una condición y que cada opción tiene su condición bueno, para la parte, si nos vamos por partes daríamos que inicio nuestro programa declaramos las variables luego llegamos a la parte nos aparecería un print que nos dará un mensaje hematocrito como título luego se ve la proporción de volumen total de sangre compuesta por glóbulos rojos continuamos ¿cuánta gente se va a evaluar? entonces la gente que se va a evaluar se va a guardar en nuestra variable n en este caso n pues podemos decir que que valor le queremos dar unas cuatro personas cuatro personas continuamos ahora llega la parte de for que va a realizar de i hasta n veces que en este caso son cuatro cuatro veces seguimos si es hombre asigne uno si es mujer asigne dos estas son las opciones que nos da continuamos el valor que nosotros le demos si es uno y dos se va a guardar en la variable que sería x tenemos dos que sería mujer como si fuera mujer continuamos se va por la parte izquierda como vemos que sería por parte de las mujeres que es una condición específica de hemoglobina y ahora inserto la cantidad de hemoglobina hematocrito y bueno continuamos le damos el valor que como aquí vemos la condición para que si quede dentro del valor tiene que ser mayor o igual que 36 vamos a darle en este caso un valor que sea mayor que 36 37 para que lo acepte continuamos este dentro del rango nos aparece que si que si continúa dentro del rango ahora lo suma y se regresa bueno esto sería como el ciclo lo haría como cuatro veces seguimos se va le decimos que es hombre ahora seguimos ahora inserte la cantidad de hemoglobina ahora vamos a darle una que sea que no esté dentro del rango le damos cual que no está dentro del rango no se aprecia fuera del rango ahora no lo cuenta y así sucesivamente hasta que haga las cuatro personas que le indicamos decimos que era hombre igual ahora bueno para que lo cuente 42 sigue dentro del rango ahora si lo cuenta y bueno ya llevamos dos personas que si los cuenta uno no otra mujer para que sean dos hombres y dos mujeres uno para que no lo cuente fuera del rango y ahora si termina ya fueron las cuatro personas y ya nos hace hicimos una suma la gente que estuvo dentro del rango fue dos personas dos las descartó y las otras dos y las contó y así nos damos cuenta que nuestro programa se ejecuta y ha terminado con normalidad bueno esto fue en el total de FD ahora si nos vamos al código hagamos lo mismo pero más rápido lo copilamos continuamos primero dice hematocrito se mide la porción de volumen total de sangre compuesta por glóbulos rojos chalala chalala cuánta gente evaluar agarramos tres para que sea un poco más rápido es mujer es hombre que diga uno inserte su cantidad veinte fuera del rango este bueno ahora cuarenta fuera del rango cincuenta dentro del rango entonces de nuestras tres como aquí podemos ver nada más una persona logró estar dentro del rango la gente que estuvo dentro del rango fue uno y vemos que concluye nuestro programa esto fue todo podemos ver aquí el código igual la lógica que vimos en el DPD con un ciclo for principal y dentro va a tomar una decisión que va a ser la primera switch y este switch va a tener dos opciones case1 y case2 case1 para caso de los hombres eeeh si y case2 para caso de las mujeres con una condición específica para cada tipo de de género este género de tipo de sexo y pues ya es todo al final vemos que tiene un contador para para que sume si cumple la condición y no sume si no la cumple termina si está en pausa porque es de pse y así podemos ver que está bien nuestro programa ahí y